Voy a bendecir tu nombre En mi vida voy a ser el hombre Que grite a los cuatro vientos Te quiero Voy a regalarte rosas Hermosas voy a confesarte Preciosa que si tu me besas Yo pierdo la razón Tu me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu toco Pues sabes que con solo un beso Te aduevo De mi Tu me matas con esa mirada Te tienes con cada palabra Te dices con cada segundo Que paso Junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu gato Soy tu pistolero Soy lo que a ti se te a toque Pero no me dejes Soy el perro que llega tus pasos Bendigo que con solo un beso Se convierte mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre Modelo que jamás te diga mentiras Voy a regalarte un cumbre Ese ejemplo donde yo he guardado Mis sueños de tenerte aquí a cada día Vida mía Vida mía Tu me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu toco Pues sabes que con solo un beso Te aduevo De mí Tu me matas con esa mirada Me tienes nunca la palabra Que dices en cada segundo Que paso Junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy un mandadero Soy un mando Soy el pistolero Soy Lo que a ti se te antoje Pero no me dejes Jamás Soy el perro que llega tus pasos Sí Bendigo que con solo un beso Se convierte mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño Y esto no me dejes Solo por ser el Yo te quiero Pero no me dejes Gracias.